Bueno, vamos avanzando Max, vamos a la información local, la gente quiere escuchar también y saber las últimas novedades del conjunto Albo, del Atlético Grau. Las novedades. Hoy día entrenó en el campeón del 36, mañana lo vuelve a hacer. 11 de la mañana, mañana. 11 de la mañana comienza la práctica, dos horas de entrenamiento y ya se viene alistando lo que es este partido tan importante del sábado ante el Sport Boys. Hay mucho que hablar del Grau porque aparte de que juegan el sábado, hay otros datos importantes por ahí y el sábado están viajando para Lima y de inmediato para Montevideo, Uruguay. Para lo que es el partido de vuelta, ¿no? El martes. Con River Plate. El próximo martes a las 5 y 15 de la tarde el Atlético Grau visitará al River Plate de Montevideo, Uruguay. Tengo el dato que el plantel viajaría medianoche del día sábado rumbo a Montevideo de Lima para allá. Pero estas son imágenes de la práctica del conjunto albo en la ciudad de Piura-Maltz. Sí, eso fue el día de ayer martes en la Villa Santana. Un entrenamiento matutino, ¿no? Desde las 9 y media de la mañana que duró hasta las 12 del día aproximadamente. Pablo Segarra ya viene trabajando lo que nosotros hablábamos, Alex, ¿no? Variantes porque es un equipo corto y, bueno, necesita también ver el juego de otros jugadores como lo que veníamos hablando en el programa con Denilson González, por ejemplo, lo probó. Y, bueno, para qué no desentonó Denilson y ya depende del profe si es que lo alinea o no el día sábado. Sigue lesionado Lazo y sigue lesionado Paukar, ¿no? ¿Qué viste ahí, Max? Sí, estaban ahí a un lado del entrenamiento, estaba Jair Iglesias, estaba también Roberto Céspedes haciendo trabajo diferenciado junto con Paukar. Ahí están en imágenes. Y también, bueno, lo de Lazo que no lo vi, la verdad, ayer. No apareció. No apareció hasta que se recupera. Lazo tiene para 20 días más o menos. Sí, Paukar sí está volviendo de a pocos, igual que Jair Iglesias y Roberto Céspedes. Roberto puede ser que arranque el día sábado. O que esté en la lista. O que esté en la lista, hay muchas posibilidades. El partido del Grabo Sport Boys va el día sábado, 1 y 15 de la tarde. Así que los hinchas salvos tienen que tratar de estar ahí con el equipo. ¿Qué significaría? No sé si un buen partido o mal partido, pero creo yo en la obligación de ganar el Grabo ahora sí. Sí, como lo dije el día lunes, porque como lo dije el día lunes, sigo pensando lo mismo. Creo que ya en 4 partidos, 5 partidos o 6 partidos, contando con el Divinacional, me parece que ya Pablo Segarra en este momento ya sabe el nombre y el apellido del jugador, los movimientos, el juego. Y creo que ya tiene ahora sí que salir por la victoria ya el día sábado. Sí, de todas maneras, la presión también de la hinchada y bueno, es que se tiene que sumar de a 3, porque si no el Grabo va a ir quedándose colero en la tabla, ¿no? Entonces es un partido muy importante donde el profesor sabe que ya no puede desperdiciar puntos de local, ¿no? Ahora, no sumar en estas primeras 4 fechas te puede pasar factura en la parte final. En la parte final, así es. Y más aún si no está sumando en la bolsa de minutos. El tema de la bolsa también lo comentamos en su momento y bueno, tenemos entendido, y esto es un dato importante también que les alcanzamos, tengo entendido y tengo de conocimiento que el Atlético Grau, hoy día leí una entrevista del presidente Arturo Ríos, asegurando que va a contratar jugadores y que respaldan la continuidad y van a respetar los procesos, decía el presidente, refiriéndose a la continuidad del profesor Pablo Segarra. Pero tengo entendido de muy buena fuente que llegarían jugadores, pero reservistas, reservistas que marquen la diferencia en el Atlético Grau de Piura. Porque siendo realistas, Max, y los televidentes también les contamos, en estos momentos jugadores de nivel para el fútbol profesional, ¿dónde vas a encontrar? Hay pocos, la verdad. Hay pocos y es una problemática, creo yo, general, ¿no? Del fútbol peruano porque no produces todavía ese jugador de calidad que salga de las canteras, son muy pocos los que tienen ese don para jugar al fútbol y, bueno, es cierto lo que tú dices, ¿de dónde vas a encontrar ahorita jugadores de categoría que puedan afrontar? Todos tienen trabajo ya. Todos tienen trabajo, exacto. Y además, son jugadores diferentes, pues, ¿no? Tengo esa información y es algo muy, que hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Llegarían reservistas al Atlético Grau que puedan marcar la diferencia, sobre todo para la bolsa. Para la bolsa. Sobre todo para la bolsa. Mira, entonces también estuvo ahí en el entrenamiento. Lo que pasa es que me parece que la directiva del Grau está viviendo su realidad. Y su realidad del Atlético Grau es que el presupuesto es corto, Max. El presupuesto es corto. Es más, aquí yo me atrevería a decir, tengo de conocimiento esto de que el convenio entre Atlético Grau y la televisión y el consorcio Gol Perú ya estaría conversado y definido. Lo único que falta es la firma, Max. Firma. Es más, me atrevería a decir que el consorcio de televisión Gol Perú ya quiere transmitir el partido del Atlético Grau con Sport Boy del Callao. Pero falta la firma y si esa firma se da entre mañana y el viernes, el día sábado se tramite ese partido, Max. Pero en el peor de los casos, en la próxima fecha que le da un juegue de local, ya ahora sí los partidos serán cubiertos por la televisión que tiene los derechos de transmisión. Y esto al Grau ya, el Grau no quiere esperar ningún día más, Max, porque plata es plata, monedas son monedas. Y lo que te dé la televisión te va a ayudar en bastante para que puedas solventar los gastos del equipo. Es más, me parece que lo que la televisión le dará al Atlético Grau es algo más de lo que le está dando, por ejemplo, su sponsor principal del Grau que es Cajapiura. Tengo de conocimiento eso, entonces me parece que eso ya se cae de maduro. De repente mañana pasado se firma eso y el sábado se está tramitiendo este partido, pero con eso queremos decir que el hincha ya no vaya al estadio. Al contrario, el hincha tiene que ir, apoyar al equipo, estar con el equipo hasta el final. Porque este torneo no se define en cinco fechas, ni en seis ni en siete fechas, se define en más de cuarenta fechas. Es un torneo apertura, clausura, faltan los partidos de vuelta donde el equipo, de hecho que tiene que levantar cabeza y estoy seguro que va a lograr este fin de semana un resultado importante. Sí, o sea, le he visto buenos momentos de juego al Atlético Grau en sus partidos, en estos primeros tres partidos y el profesor ya viene también ensayándolo con los chicos, la idea de juego que él quiere, la recepción, el desmarque, el juego asociativo y cómo estamos viendo en imágenes. Tengo otro dato, Max, mientras vamos viendo imágenes, tengo otro dato del Atlético Grau, le ha caído una multa al Atlético Grau. El Atlético Grau ha pagado una multa antes de jugar con Alianza Lima. La Comisión de la Federación lo castigó con dos UIT. ¿Y esto por qué? ¿Te acuerdas que te lo comenté, Max, en su llana? Cuando salía el árbitro seminario, le cayeron proyectiles. Esa actitud... Lo reportó el árbitro. Sí. Esa actitud ha hecho que el Atlético Grau, su directiva, pague dos UIT. No sé cuánto viene a ser, pero calculo yo que sean algo de nueve mil soles más. Ah, de seis mil, siete mil. Nueve mil soles, ocho mil soles. Que ha tenido que pagar la directiva del Atlético Grau a consecuencia de esa agresión de lanzamiento de proyectiles en el partido contra Grau y la Universidad César Vallejo en el campeón es del 36. En el debut. Sí. Y eso lo ha tenido que pagar el Grau antes de jugar con Alianza Lima. Eso ha sido la semana pasada. Entonces, con esto quiero decirle a los hinchas que hay que portarse bien. Que ese tipo de actitud de lanzar proyectiles a los árbitros, por más que el árbitro tenga errores, la verdad que le van a venir perjudicando al equipo, a la directiva, al económico. Ya pagaron dos UIT, les ha caído una sanción por lanzarle proyectiles a Luis Seminario en el partido Grau Vallejo en su llana. Y ojalá no pase el día sábado nuevamente, Max. Esperemos que no, porque en realidad esos actos son repudiables. Lo hablábamos en la antesala también ese día. Lo hablábamos, lo dijimos. Lo dijimos, el tema de las peleas. Bueno, yo también lo dije a título personal porque tengo la experiencia que la Bocana por acá jugó en primera división y también le cayó esas multas. Claro, entonces... Multas porque sales tarde a la cancha, multas porque de repente un jugador va con otro tipo de medias, multas porque llegas tarde. Hay multas por todo, el fútbol profesional es muy exigente. Muy exigente. Y la verdad que los hinchas también tienen que poner su granito de arena, ¿no? El hincha puede gritar, puede insultar, puede apoyar, ¿no? Pero ir al tema de la agresión, la violencia, pienso que no debería pasar. Ni dentro ni fuera del estado. No debería pasar, como dices tú. Eso hay que erradicarlo. Eso hay que pedirle a los hinchas del Atlético Grau que no perjudiquen a su equipo. Que más bien vayan al estadio, por ejemplo, ¿qué necesidad hay de pagar 9 mil soles? Por una sanción o por una multa por lanzar proyectiles. De unos cuantos, Max, porque no son todos. Sí. De unos cuantos, de unos cuantos malos hinchas que van al estadio a descargar su furia. Así es, Alex. Hay que tener esto, control. Ajá, y también Brian Bernadola, defensa de... ya firmó, ya contrato. Ya está habilitado, ¿no? Sí, creo que sí. Ya está la espera también entonces para que... Una buena variante. Una buena variante, ex Cuxol, que llegó a Bernadette el año pasado. Y bueno, también lo está utilizando Pablo Segarra en los entrenamientos para que vea opciones también, ¿no? Porque de repente no le vas a comer los reati y quiere probar con Jonathan Ávila en la pareja de centrales. Entonces, como dije el día lunes, Max, me gustaría ver a Denilson. No sé si todo un partido, pero quiero verlo teniendo minutos a Denilson González. Creo que este es su partido de Denilson. Denilson es un jugador que le gusta en esta clase de partidos, donde la tribuna está caliente, donde la tribuna está cargada y él es un jugador que levanta esa tribuna. Levanta, de hecho. Eso contagia. Obviamente, sí, así es. Imagínate lo de Axel en el debut. Entró y cambió el partido. Si es que no se volteó el partido fue porque, bueno, fallaron en el último pase, ¿no? El gol no llegó y bueno. Pero meritorio lo de Axel porque desde ese entonces ha sido titular. Mañana el Atlético Grava entrenará en Suyana a partir de las 11 de la mañana. Mañana no hay acceso a la prensa, Max. Hasta el día viernes. Hasta el día viernes, según lo que nos informa el jefe de equipo. Un saludo también por ahí a... En Piura, posiblemente, ¿no? En Piura, ajá, a Luis Otoya, ¿no? Posiblemente en Piura el día viernes. Pero ha sacado declaraciones más ahí, ¿no? Sí, vamos. Tenemos las declaraciones de Pablo Segarra, de Jonathan Ávila, de Nilsson González también y de el arquero Bernardo Medina, ¿no? El candado en el arco, Alex. Vamos, vamos a las notas. Sí, son situaciones que se dan en los partidos. Ya lo hemos conversado y se está trabajando en ello para tratar de que los segundos tiempos sea también en el primer tiempo el mismo trabajo, la misma idea, la misma intensidad. Así es que esperemos ya este partido poder salir de inicio con la aspiración de salir a buscar los tres puntos. ¿A quién cree que ese nerviosismo puede ser algo que influye a...? No, no, nerviosismo siempre hay. Hay ansiedad en todos los jugadores, hasta los más experimentados, o sea, pasan por esa etapa de los primeros minutos y de acuerdo a cómo se presenta el partido también es que también uno va encontrando confianza y se va despojando de esa ansiedad y ese nerviosismo. Pero estamos convencidos que ya a estas alturas, a esta fecha, ya el equipo tiene que estar más sólido desde inicio. En frío, ¿cómo se puede analizar ese partido con Alianza Lima? ¿Qué les dejó que ya en frío pudieron analizar? Sí, que de mantener el cero en nuestro arco el partido hubiera sido otro. Ellos no hubieran tenido esas contras que encontraron al final. Hubo una buena posición de balón y eso a un equipo grande te dice que has hecho algo bueno. Entonces es tratar de mantener esa posición de balón, que sea mayor tiempo y poder concretarlo con goles. En este partido con el equipo del Sport Boys, descartado ya a Cristian Lazo, Roberto Céspedes, ¿todavía tiene algo donde, profesor? Sí, el caso de Lazo todavía no llega para este partido. En el caso de Céspedes está ya trabajando con mayor intensidad y estamos esperando cómo evoluciona en estos días. Hoy día hemos visto a Piero Antón y a Marcelo Gaona. ¿Sumarán en los minutos en la bolsa de menores, profesor? No, el caso de Gaona y Antón, ellos siempre entrenan con nosotros y van sumando minutos en reserva. Profe, en el caso de Lazo, ¿entaría Antoro o Taqueoche? No, estamos viendo. Tenemos otras opciones también. Tenemos a la opción de Yair Ciño, tenemos a Palomino. Ya en estos días podremos definir el once. ¿El caso de Yair Iglesias y en Manel Paucar, por favor? Sí, el caso de Yair también está evolucionando bien, está elevando las cargas el día a día para ver cómo se va sintiendo. En el caso de Paucar, aún sigue en etapa de rehabilitación y en los próximos días debe empezar a hacer un trabajo más fuerte. Profesor, de estos cuatro partidos que ya van a hacer con el día del sábado, la hinchada está un poco desesperada por el tema de los resultados. Desde su punto de vista, de cara a lo que ustedes quieren proponer en el equipo, ¿cuál es el mensaje hacia ellos? Sí, la idea, todos queremos ganar. Así es que todos salen a un terreno de juego a buscar los tres puntos. A veces se dan, a veces no. Algunos equipos se encuentran rápido el triunfo y a otros nos cuesta más. Es simplemente seguir trabajando y decirle a la hinchada que nosotros trabajamos el día a día para dar lo mejor, para encontrar los tres puntos de cada fin de semana. ¿Profe, tienen en mente algún refuerzo? No, no. Por el momento estamos contentos con el plantel. Lo que sí hay que tener cuidado es con los chicos que están lesionados, no apurarlos para que se puedan recuperar de la mejor manera. Hay que llevarlo de a pocos para que vayan agarrando ritmo y ya puedan entrar. Sí, sí. Porque, mira, cuando sales de un desgarro siempre están las ganas de querer jugar, pero a veces hay que saber aguantar esos momentos, controlarlos y esperar los tiempos. Los tiempos de un desgarro es entre 17 días a 21 días. En los próximos días están levantando el equipo, profesor. Está el amigo de Mar Deportes, nos encontramos con Denilson González. Denilson, cuéntanos, ¿cómo te vienes preparando de cara al partido del sábado ante Bois? Bueno, me vengo preparando de la mejor manera para ver si se me dan la oportunidad, pero si no me ven voy a seguir trabajando por el día que me llegue. En lo personal, ¿cómo te vienes desempeñando dentro del campo? Bien, como siempre juego yo, dando el 100% y a esperar la oportunidad, como te digo. La hinchada te pide también de que sume minutos porque la verdad es un plantel corto. Y bueno, necesitamos de tu juego, tanto el equipo como los hinchas para obtener buenos resultados. Sí, 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 sí te puedo decir que sí. He escuchado unos comentarios, pero el que decide y el que da la orden son el profe y el comando técnico. Yo estoy a disponibilidad. Si es que me ponen entre los 11, yo voy al banco. ¿De acuerdo a lo que el profesor les plantea en cada entrenamiento? ¿Su idea de juego, más o menos? No, que tengamos mucho y que seamos muy verticales para sacar un trufo el domingo acá en casa, que es muy importante. ¿Algo que decir a la hinchada, ya que no se le están dando los resultados al equipo? Claro, que tenga mucha tranquilidad, que esto recién empieza. No es como comienzo, sino como gabe. Listo, Danielson. Gracias. Creo que hemos hecho grandes partidos. Hemos demostrado fútbol, creado opciones de gol. Afortunadamente, por ahí las oportunidades que hemos tenido no las hemos concretado de igual manera que el equipo Real lo hace. Pero cuando se juega de esa manera, estamos más cerca de ganar y a conseguir los puntos que necesitamos. ¿En tres partidos ya hay que sacar un análisis o todavía crees que le faltan unos jugadores para completar el 100% su juego? Bueno, sabemos que desde el primer partido se tenían que haber sumado. Esto no le puede dar ventaja. También hay que entender que es un equipo completamente nuevo. Pero lo que se rescata y lo que llena de optimismo del plantel es que futbolísticamente estamos aumentando. Estamos demostrando cada vez más durante los partidos. Pero sabemos que y somos conscientes que no solo con eso nos tenemos que quedar, sino que también tenemos que empezar a sumarte a tres. ¿Se viene el gol el día sábado de Nueva Tones? Bueno, sí. Tenemos que empezar a respetar la localidad. El partido pasado no perdimos, pero tenemos que empezar a sumarte a tres. Es esencial sumarte a tres acá, hacernos fuerte en su llana, con el clima. Marca la diferencia. Jonathan, ¿cómo te vas sintiendo jugando con Maelo estos casi cuatro fechos de la Liga 1? Bueno, yo me he sentido muy bien, he entendido de buena manera lo que ha querido el profesor dentro de la cancha. Hemos acumplado bien, sabemos que hay cosas por corregir. Todos los partidos es una oportunidad para aprender y corregir. Y cada vez haremos más sólidos. La idea del juego del profesor Pablo Segarra, ¿qué es lo que le hice dentro del campo de la tienda? En lo particular, que estás en una posición muy importante. Bueno, él me pide en la parte defensiva que lidere, que trate de estar organizando la defensa, que nunca quedemos en igualdad numérica atrás, sino que siempre con un hombre de más, inclusive dos a veces, en la parte ofensiva, que le dé esa salida al equipo, que pueda ser ese jugador de más en la segunda zona de juego. Se viene Boyce, un equipo que el año pasado peleó la baja. ¿Han estudiado ya el equipo? ¿Qué es lo que dice el profe o por tu parte, no? Bueno, venimos analizando la parte de cómo atacarlos. Entendemos que por ahí en la parte lateral tienen algo de éfisis, que podemos hacerle superioridad numérica por las bandas y aprovechar eso. Jonathan, eres algo de lo mejorcito que el hincha rescata de este equipo, ¿no? ¿Qué es lo que le puede decir a toda linchada que está angustiosa por los tres puntos? Bueno, nosotros entendemos que ya después de tres fechas y con un punto es normal que se crea angustia, que se crean especulaciones por la falta de puntos, pero también hay que rescatar la parte futbolística, de cómo se está jugando, de cómo se han planteado los partidos, inclusive este último partido con Alianza, que la mayor parte del partido fue de posición y de funcionamiento y juego de nosotros. Y así, de esa manera, estamos más cerca de ganar. Listo, Jonathan. Gracias. Que nos sigan apoyando, lo esperamos de su llana, que eso lo sacamos todo adelante. Gracias, gracias. La verdad, muy bien. Ya vimos vuelta la página del partido contra Alianza Lima. Ahora ya estamos pensando en lo que es por hoy, rival difícil también, pero vamos a hacernos fuerte aquí en casa, nos urge esos puntos, y vamos a prepararnos en la mejor manera para ganar ese partido. ¿Han estudiado Boyce, un equipo que el año pasado se peleó la baja, y bueno, que este fin de semana viene a Piura también por tres puntos? Lo empezamos a estudiar, pero más bien tratamos de estudiarnos nosotros mismos. Seguramente hay puntos que corregir, también hay puntos importantes en el equipo. No todo es malo, hay cosas muy buenas que se están haciendo. Eso tratamos de potenciarlo día a día para llegar bien a cada fin de semana. y empezar a sumar que van a ir muy bien. ¿Qué hay que decir a la hinchada que está ansiosa por los tres puntos, no? Se tienen que sumar en casa. Seguramente ya estarán impacientes, pero tienen que tener en cuenta que nos estamos preparando nosotros día a día bien. que se queden tranquilos, que vamos a dar todo de nosotros para cada fin de semana, tratar de darles esa alegría ya que seguramente ya estarán necesitando también ellos. Bernardo, eres un jugador de los mejores del equipo, ¿no? En lo personal, ¿cómo te vienes preparando en cada entrenamiento? Porque se te ha visto muy bien en cada intervención que se te ha requerido. La verdad, en lo personal me viene bien, pero trato no de no verlo tanto de ese lado. Más bien me preocupa lo grupal. Si al grupo le va bien, es espectacular. Lastimosamente nos están dando los resultados, así es que nos preparamos de la mejor manera para que eso empiece a llegar. Listo, Bernardo. Muchas gracias. Bueno, ahí estaban las palabras de los protagonistas, de los jugadores. Terminamos con Bernardo Medina, el portero que tiene el Atlético Grau, con mucha experiencia, muy seguro. Pero a la baja de Lazo, de Paukar, no va a estar también Jonathan Ávila, el colombiano en la zaga central, Max, no va a jugar Jonathan Ávila por acumulación de tarjetas amarillas. Y se prepara, bueno, para alternar junto a Maelo Reategui, el central que, bueno, estaba de repente mencionando Bernabóla, puede ser, ¿no? Sí, el ex-Sporting Cristal. Porque Jair Iglesias todavía no está. Todavía no está, le recrudeció una pequeña lesión para el partido con la Vallejo, que estuvieron, pero los partidos de práctica, antes de la Supercopa. Bueno, esa es la información que tenemos del Grau, del entreno de ayer, hoy en Suyana, mañana en Suyana y el fin de semana en la ciudad de Piura. Concentran y el día sábado el partido a la 1 y 15 de la tarde va el partido en el campeón es el 36. El Grau tiene que sacar ventaja jugando de local. ¿Qué tan importante la localía, Max? Lo dijimos la semana pasada. Para mí considero que la localía es muy importante, no solo en el Grau, en Huancayo jugando en la altura, en Cienciano jugando en la altura, en Yacuabamba jugando en su altura. Es muy importante la localía para todos los equipos. Y hablando de localía, Max, atención a los amigos que nos están viendo, tenemos una entrevista con el alcalde del distrito de Bernal, el ingeniero Boris Montaño, quien nos despeja algunas dudas del por qué, por ejemplo, el Atlético Grau termina jugando la Liga 2 en el municipal de Bernal, se acomodó en el municipal de Bernal, fue imbatible en el municipal de Bernal, la hinchada se sentía como en su casa en el municipal de Bernal, pero lamentablemente empieza jugando en su llana. En su llana. Lo que tú dices, ¿no? Bueno, creo que el ingeniero nos ha aclarado algunas dudas y también le va a aclarar a todos los hinchas el por qué de esta decisión de jugar en su llana, ¿no? Vamos a la nota, vamos a la entrevista con el alcalde de Bernal. Presten mucha atención a la nota y a los puntos exactos que él habla con respecto qué pasó, por qué el Grau, o qué tiene de, qué le falta al estadio municipal de Bernal que no cumplió con las exigencias de parte de la federación. Adelante. Amigos, estamos en el distrito de Bernal, nos acompaña el alcalde del distrito de Bernal, el ingeniero Boris Montaño. Le vamos a saludar rápidamente para conversar con respecto a la problemática del estadio y la localía del Atlético Grau. Alcalde, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenidos a Smart Deportes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Álex. Bueno, agradecer esta oportunidad por mantener un poco informada a la población de lo que viene, está aconteciendo, ¿no? En el tema de nuestro estadio municipal. Algunas, de repente, algunas pautas que también quiero dar a conocer un poco a la población de lo que venimos realizando, también aprovechar por el tema de carnavales, ¿no? ¿Por qué el Atlético Grau no ha empezado jugando la temporada acá en el estadio municipal, teniendo en cuenta que terminó jugando el año pasado acá? Nosotros tenemos unas observaciones que se nos han entregado por parte de las dirigencias, eso fue en el mes de enero. Tuve una reunión con un directivo, el señor Edgar Mauricio, en el cual me hizo constatar y yo pueda levantar estas observaciones. Pero yo también lo cité para algo formal, porque quiero que un poco la población entienda. Yo como autoridad de DIL, de acá del Distrito Bernal, tenemos múltiples necesidades. Obviamente que una prioridad también es activar la economía del distrito y es una gran vitrina el tema de que el grado juegue aquí en Bernal. El tema puntual es que yo quería que se firme un acta o un compromiso, algo un poco formal, de tal manera que hacer la inversión que hagamos como municipio justifique y por lo menos pedía que el grado juegue al menos la mitad o un poco más para que esto se llegue a concretar y yo me comprometí a realizar esos trabajos. ¿Quién quería tener esa seguridad por parte de los directivos? ¿Que no se la dieron? Bueno, tampoco puede decir que no se la dieron, sino que simplemente... Sí se citó una o dos veces. Supongo que tenían el tema de la Conmebol, entonces no se llegó a concretar. Pero quiero que me entiendan, no es un tema de que no lo queramos hacer o que no tuvimos la buena intención. Simplemente que quiero que me entiendan que como autoridad municipal, viendo varias necesidades del pueblo, y al no tener algo formal que me justifica hacer esa inversión y que de repente jueguen uno o dos partidos y que toda la población me critique de repente por eso, es por eso que me abstuvo. Pero el compromiso de si en algún momento se diera formal, porque todavía estamos iniciando, créanme que eso se haría de forma inmediata. ¿De cuánto más o menos es la inversión para que el estadio municipal de Bernal nuevamente reciba al fútbol profesional con el grado? Ya a ver, más o menos lo que sucedió, a grosso modo que recuerdo, eran hacer unos baños en las tribunas populares que no teníamos, era mejorar la cabina para el tema de transmisión, era también una sala de conferencias, el tema de la fibra óptica por el tema del bar que es este al lado. Entonces yo calculo más o menos que era una inversión de casi 200 mil soles. Entonces por eso es que no era un monto tan pequeño para hacer esto, esa inversión, y yo pedía que al menos haya un tema y un compromiso, algo así. ¿Algo así como un acta, un documento así? Sí, algún documento, al menos que algún momento ante mi población yo diga, bueno, acá me respalda esto porque también esto va a ayudar a activar la economía de muchos negocios. Que eso pasaba, ¿no? Cada vez que venía a jugar al grado, muchos negocios acá de Bernal se beneficiaban en el ingreso que recibían. Bueno, le preguntamos esto alcalde porque esta interrogante es por parte del hincha del grado sobre todo, que son miles, y teniendo en cuenta que el grado es un patrimonio declarado en la ciudad de Piura, los piuranos piden jugar acá en Bernal. A ver, lo vuelvo a ratificar, y varios hinchas me han escrito, he visto hasta, han comentado, y de aquí hago que se sepa, ¿no? Yo no tengo ningún, yo tengo toda la predisposición como autoridad municipal de que sean esos trabajos, pero quiero que me entiendan que también quiero que sea como un compromiso que la dirigencia asuma de jugar. Lo vuelvo a repetir, ¿de qué sirviría que juega de repente tanto tamaño inversión que para nosotros de repente sí es regular para que jueguen dos, tres partidos? No tendría mucho sentido, y probablemente la población de Bernal me criticaría a mí. Eso no quiere decir que tampoco no tengamos que hacerlo, porque a la larga sí lo tenemos que hacer, porque nuestro estadio necesita esas mejoras. Pero como tema de priorización tenemos temas de agua, de electrificación, de canales, caminos, entonces esa era un poco mi disyuntiva, ¿no? Pero si se diera a dar, créanme que eso sería lo primero que arrancaría a trabajar también, ¿no? ¿Qué tendría que pasar para que se empiece a dar alcalde? ¿Que la directiva de repente venga, o de repente empezar nuevamente esas conversaciones? A ver, voy a hacer yo el tratar de iniciar el acercamiento. Bueno, estamos de repente el día de mañana, voy a hacer una llamada, a ver si es que de repente nos podemos reunir y volver a converjar ese tema. Si es que se puede hacer a través de un acto formal, créanme que eso iniciaría desde el día siguiente que se trataría ese acuerdo, ¿no? Y esto en parte también el pueblo lo pide, ¿no? Porque como se ha visto en los últimos años, desde la Bocana que jugaba profesionalmente acá en Bernal, movía también algo de turismo, alcalde, ¿no? Sí, es muy importante esto. Yo soy consciente, como lo voy a repetir, que el deporte activaba la economía acá del distrito a través del Atlético Grado. Entonces, y aparte ahora tenemos una Alameda que, si se dan cuenta, es una, creo que en ningún escenario a nivel regional creo que todavía lo tiene. Entonces, es un bonito escenario deportivo, lo cual lo único que nos falta, te voy a llegar, es más, también nos falta aumentar la capacidad y todo eso, pero hay que hacerlo por etapas, ¿no? Como digo, nosotros no tenemos un recurso inmenso, manejamos poco presupuesto, pero con lo poco queremos hacer algo que quede bien y por qué no volver a tratar de hablar con la dirigencia. Yo me compro de mañana de repente a comunicarme con ellos, de repente, ¿tienen por buena intención de repente volver a jugar en el escenario? Bienvenido sea. Las puertas del estadio municipal de Bernal siempre van a estar abiertas para este tipo de encuentros deportivos y por qué no siendo del Atlético Grado, ¿no? Bueno, queda claro, alcalde, que usted está dispuesto entonces a la inversión, siempre y cuando nuevamente se reactiven esas conversaciones. Así es, eso ya reafirmo mi compromiso con el club, con la hinchada, con todo tipo de espectadores que están, no solo que Bernal, a nivel todo el bajo Pior y Piora mismo, creo que he visto bastante tendencia en las redes que quieren venir y volver a jugar, ya veremos a ver al acuerdo que podamos llegar, ¿no? En su momento, ¿qué sintió este alcalde como autoridad que no tomaron en cuenta o que no empezaron jugando acá al torneo profesional? La verdad, aparte de mi persona, también era escuchar el sentir de la población. Créanme que de repente en los cizamientos o que son los dominicales, mucha gente decía ya no nos han tomado en cuenta, ¿no? Pero yo le decía a muchachos, tranquilos, que de repente vamos a volver, ¿no? De repente, es por momentos, sé que a nosotros también nos falta como escenario deportivo, pero hay un malestar un poco en la población, pero yo creo que si les llego a explicar que se va a levantar esto y que ellos tienen la predisposición de jugar acá, yo creo que la población lo tomaría de buena manera, porque aquí hay bastante hinchada de la trigo grado. Alcalde, más bien, también aquí aprovecho, no es porque lo tenga personalmente aquí a usted, pero para felicitarlo también, porque en muchas transmisiones y quien le habla trabajando en el ámbito deportivo, somos conscientes de que la autoridad siempre ha estado manteniendo el estadio municipal de Bernal en un buen estado, sobre todo el campo de juego. Sí, bueno, cuando iniciamos, la verdad, cuando entramos como gestión, encontramos un poquito deteriorado el GRAS. Gracias a Dios se llegó a levantar, al término ustedes mismos han visto en las transmisiones, quedó un campo muy bonito. En la actualidad, es verdad, recién hemos estado podando, ¿verdad? Porque recién han iniciado el torneo Apertura y van a iniciar la liga, ¿no? A nivel distrital. Ya ahorita, otra vez, el estadio, cuando si se puede dar su vuelta, el GRAS está totalmente, otra vez, impecable. Estamos dando el regado, con el abonar. Nunca vamos a dejar caer un tipo, ¿no? El año pasado, fin de año, justo salió el mantenimiento. De todo el escenario está pintado, afuera está Solameda. O sea, ahorita el estadio está para dar un buen espectáculo deportivo, ¿no? Una última, alcalde. ¿Cómo es el trato con la directiva o cómo fue el trato con la directiva del grado del año pasado, por ejemplo, en cuestión de pagos, alquiler? Bueno, es bueno también que conozcan. A veces, de repente, no es conocida. Nosotros, como entidad municipal, no le cobramos un sol. Era un tema de un apoyo al atlético de grado y que, de alguna manera, ellos nos beneficiaban con el tema de los hinchas que venían a activar el negocio de acá, Bernal. Pero nosotros no hemos percibido un ingreso de eso. Al inicio se apoyaba con un monto, pero ya después, como vimos, que tenía gastos, se puede ser excesivos conforme ascendía, pasaba la Liga 2 y era en la etapa final y el tema de la Copa Bicentenario. Entonces, ya al final no se optó por eso, ¿no? Creo que los dirigentes son los mejores testigos que eso hemos tratado de dar el apoyo al club para, en esa manera, ellos puedan recaudar y que nosotros no nos cancelaban. Lo que sí nos daban eran unas entradas que eran alrededor de 10 entradas, 10 hasta 2 entradas, que nos daban nosotros para los, de repente, regidores, alguna población que yo mismo lo entregaba, ¿no? Entregaba los pobladores que estaban cerca y yo les entregaba para que puedan entrar. Después, más que otro ingreso económico, no se ha percibido. Y la verdad, yo también pensaba hacer eso este año, no pensábamos nosotros en lucrarnos o pedir cierre de necesidad de alquiler. Simplemente con que nos ayuden a activar la economía distrito, para mí era algo suficiente y podía sustentar hasta mi población que eso nos beneficiaba, ¿no? Muy bien. De acuerdo, alcalde. Esta mascotita, alcalde, nos está acompañando. Quisiéramos saber qué significa. Es una ría, ¿no? Así es. Como saben, bueno, en todos los espectáculos deportivos, en algunos escenarios en Europa, siempre se pone la mascota deportiva del lugar, ¿no? Nosotros, bueno, tratamos de elegir la ría porque es un animal representativo de todo el bajo piura, creo, ¿no? A quien no ha visto una ría en su niñez o cuando sale a pasear por el campo. Y como en el estadio alrededor hay bastantes plantas, veíamos la ría. ¿Por qué no colocar una ría? Un artista de la localidad, acá de Bernal, nos ayudó a plasmar la idea. Se hizo la... En las redes sociales también le dimos el nombre, más bien creo que ya estos días se van a poner tres opciones de las cuales han elegido más para que se pueda elegir y el nombre de la mascota oficina. Es una ardía, es una ardía, pero va a tener un nombre encima. Va a tener un nombre y se está haciendo a escala humana, se está comenzando a hacer. Me parece que el día lunes arranca ya la... Se va a hacer a escala humana en el estadio, se va a colocar en la parte de afuera, ¿no? Para cualquier visitante también, nos ayuda, mira, a ver, nosotros aparte del estadio queremos activar un circuito turístico y la idea es que obviamente tener este tipo de esculturas, qué persona que viene no se va a querer tomar una foto, eso genera al fotógrafo hasta un ingreso para tomar una foto instantánea. Buscamos de que de alguna manera la inversión repercuta también en la economía familiar de aquel instituto. Felicitamos alcalde, bueno, le agradecemos y gracias por sacarnos esas pequeñas dudas que había sobre el estadio municipal de Bernal. Siempre creo que está la predisposición de su parte de apoyar al Grau también. No, sí, como hincha, como este... también un aficional al fútbol, obviamente a mí me... sería que el Atlético de Grau juegue su etapa profesional acá, ¿no? Esperemos llegar a un acuerdo, llame, comprometo, mañana hacer unas llamadas, ojalá que también... Sé que ellos deben estar bastante ocupados, ojalá que se pueda concreta una reunión, pero lo vuelvo a decir, si se llegara a un compromiso formal, porque lo voy a repetir, nosotros no tenemos tantos recursos, créame que desde el día siguiente se iniciarán los trabajos para hacer eso. Igual las puertas de nuestro estadio siempre van a estar abiertas al Atlético de Grau, ¿no? Que quede claro que el problema no es el campo, es algún acondicionamiento como baños, por ejemplo. Ah, no, sí, el campo, al menos desde un inicio, y eso puede dar fe en las primeras observaciones, es el tema de los baños, de la sala de conferencia, la sala, este, la cámara de transmisión, los camerinos también me pidieron, y el tema de la fibra óptica. El tema del Graz nunca se cuestionó porque hasta donde puede haber, y si ha habido un pequeño de repente que no lo hemos estado ocupando, porque obviamente no hemos tenido ahorita encuentros deportivos, pero ahorita si se dan su vuelta, eso ya otra vez está. Es más, ahorita están que lo rieguen otra vez con la, este, cada tres veces a la semana como lo hemos tenido, haciéndole su abono, eso en tres, cuatro días, si es que hay una parte que ha flequeado, créeme que eso está totalmente óptimo, otra vez si se podría dar otra vez el encuentro, el fútbol profesional acá en el distrito, ¿no? De acuerdo, gracias alcalde, y bueno, siga también celebrando el carnaval acá en Bernal, gracias. Sí, bueno, a ver, aprovechar de repente un ratito al medio, este, ya se acercan, bueno, estamos celebrando ya nuestra fiesta de carnaval, los días centrales es del 24 al 27 de febrero, teniendo como central todavía el día 26 a las tres de tarde que es nuestro corso, donde estamos invitando a distintas autoridades, también haremos cursar invitación a los directivos de eléctrico de grado, porque obviamente han sido parte de todo este tema de la gestión de nosotros el año pasado, y esperamos que de repente puedan seguir, para que ese día nos acompañe toda la población a nivel de la región Piura y parte del Perú que nos pueda ver, que nos visiten los carnavales desde el 24 al 27 de febrero, Bernal los atenderá de buena manera, un pueblo noble, generoso, que abre las, abre sus puertas para hacer que los visitantes se sientan como en casa. De acuerdo, gracias alcalde, muchas gracias. La entrevista con el alcalde del distrito de Bernal, Boris Montaño, hablando de la situación, el motivo, por qué el Atlético Grado de repente no empezó jugando o no está jugando en el Estadio Municipal de Bernal. Lo primero que quiero decir, Max, es que el querer jugar en el Estadio Municipal de Bernal habla bien del escenario deportivo. Es un escenario deportivo que en su mayoría está óptimo, pero para el fútbol profesional hay que reconocerlo y decirlo también tiene algunas dificultades, algunas eficiencias que hay que corregirlas, como por ejemplo el alcalde ha sido claro en decir que le están solicitando baños en las cuatro tribunas, le están solicitando caseta de transmisión para la televisión y el tema de la fibra que también tiene que invertir la autoridad municipal. Acondicionamiento en los camerinos, cuatro puntos importantes que según el alcalde Boris Montaño generaría un gasto de 200 mil soles y su temor del alcalde a principio fue de no querer invertir porque no tenía la seguridad de que el Grau juegue ahí y su temor era de que vaya a invertir esa cantidad de dinero y de repente el Grau no juegue ahí y el pueblo lo cuestione por esa mala inversión. Entonces, él como autoridad tiene que ver sus intereses. Pero me parece que ahora tiene la predisposición el alcalde, es más, usted ha escuchado la entrevista y él dice mañana empiezo a llamar, o sea, por hoy día. Bueno, no sé si el alcalde de Bernal, Boris Montaño, habrá marcado el teléfono del presidente del Grau o de algún representante del Atlético Brau para nuevamente sentarse a conversar Max, en una conversación rápida, definir y cuanto antes ponerse a trabajar. ¿Se va a jugar o no? Claro, y ponerse a trabajar si es que el alcalde de Bernal, ya que tiene la voluntad y dice que quiere que el Grau juegue en Bernal, de la parte del Atlético Brau, bueno, sentarse a conversar, definir rápido, hacer la inversión y que el Grau se comprometa a jugar acá. Pero el tema es entre el estadio municipal de Bernal y el estadio campeón del 36 en medio está el Miguel Grau de Piura. Y es un estadio que obviamente están trabajando pero a paso lento y es un estadio central, por decirlo, de la región donde tienen capacidad para 25 mil personas mientras que acá en el estadio de Bernal creo que están tranquilamente los 5 mil personas. Entonces, es una duda que se viene generando porque obviamente como autoridad es una inversión de 200 mil soles que los puedes invertir en canales, en carreteras, en electricidad. Entonces, es complicado y como él dice, es un compromiso directiva y autoridad municipal. Ahora, en medio ya esto se convierte en un pequeño problema, ¿no? Estadio de Suyana, Estadio de Bernal y en el centro el Miguel Grau de Piura. Y cuando esté Miguel Grau de Piura. Por eso. Adiós, Adiós Inversión. Suyana, Adiós Bernal. Pero lo del Miguel Grau de Piura también tiene para rato más. Nosotros lo hemos analizado aquí y llegamos a la conclusión de que estamos hablando de unos cuatro meses, cinco meses. Vamos a tratar de comunicarnos de repente con algún representante de la obra, ¿no? Para que estarezca este tema, ¿no? El estadio Miguel Grau de Piura como nosotros sacamos conclusiones más o menos en cuatro meses, cinco meses, en óptimas condiciones para que de repente el Grau pueda jugar ahí. Si se conversara a partir de mañana entre la directiva del Grau y el alcalde de Bernal, tardaría de repente un mes en acondicionar el estadio municipal de Bernal. O sea, estamos hablando de cuatro fechas más o dos fechas más porque en el mes se juegan cuatro fechas, dos fechas más jugando en Suyana el Atlético Grau de Piura. Teniendo en cuenta que va a arrancar la Liga 2 con el alianza atlético de Suyana también. Es verdad. Yo creo, sumándole lo del alianza atlético que ya empieza a jugar en abril, yo creo que esta reunión entre el alcalde de Bernal y la directiva del Grau tiene que darse mañana mismo y cerrarse mañana mismo y pasado mañana empezar a trabajar. Claro, porque en realidad... Si quieren ganar tiempo. Hay que ser sincero, ¿no? La obra del estadio Miguel Grau de Piura tiene para rato, ¿no? Y estoy seguro que fecha tras fecha de local en Bernal va a estar totalmente lleno. Algo que no pasa o que no lo vimos en el debut en Suyana, ¿no? Pienso que... Eso es otra cosa, Max, tienes razón en esa parte. Hay mucho beneficio de que el Grau juegue en Bernal porque el Grau tiene hinchada en el Bajo Piura, mas no en Suyana. No en Suyana, exacto. Eso también le sumaría económicamente algo más al Atlético Grau. Y por parte del estadio municipal de Bernal, lo que le genera, como dice el alcalde, es un poco de turismo, que venga la prensa, que se realce lo que hay en Bernal y cosas así. O sea, al final, en conclusión, yo creo que esta reunión tiene que darse, Max. Yo creo que esta reunión tiene que darse entre la autoridad Edil de Bernal y los directivos del Grau y rápido definir y al otro día empezar a trabajar y ganar tiempo. Claro, yo pienso que también va a ser un bonito escenario si es que se llega a una conclusión y si es que eligen también a Bernal como opción porque dirigentes del Atlético Grau nos han dicho de redes sociales que no están en condiciones para un partido de Liga 2, pero si es que se da esta conversación o si se dan los términos las condiciones y la voluntad sobre todo de hacer las cosas porque en Piura no hay una voluntad de trabajo en el Estadio Miguel Grado de Piura hay que decirlo. Allá está más lento. Está más lento, entonces acá hay más voluntad de querer hacer algo. Ahora, los temas mayores del Estadio Municipal de Bernal son los que ha dicho el alcalde. El tema de la fibra, los baños en las tribunas, el reconocimiento, el recondicionamiento de los camerinos y algo más que se me está olvidando. Son cuatro puntos importantes. El tema del gras no tiene que ver mucho. ¿Sabes por qué, Max? Yo recuerdo un partido defensor bocana con Sporting Cristal en el año 2016 y el gras lo pintaron. Lo pintaron con pintura. Verdecita se puso. O sea, eso se puede manejar. Eso es manejable. El campo de Bernal, su identidad o su marca es que es un campo pesado. O sea, ya no puedes hacer más con el campo de Bernal. Es un campo pesado. No es un campo como Matute, como el Nacional, que el gras es pequeño. No, no, no. Acá es un gras pesado donde el jugador tiene que usar toperoles más altos, pero ese es el campo de Bernal. Ya no puedes hacer más. Entonces, yo creo que el campo no es problema. El problema es el tema de la fibra, el tema de los baños en las tribunas, los camerinos y otra cosa más, las casetas de transmisión. Las casetas de transmisión, sobre todo. Cuatro puntos grandes que al alcalde le generarían una inversión de más o menos 200.000 dólares. Y, ojo, lo que ha dicho el alcalde, el Atlético Grau no le ha dado mucho dinero, por decirlo así, el año pasado. Simplemente, el alcalde decía que estaba contento con que los hinchas vengan y reactiven la economía, ¿no? Y, bueno, ¿qué más que esa voluntad, que te brinde una autoridad que simplemente, tranquilamente, él puede pedir 10.000 soles, 5.000 soles por el alquiler del estadio, ¿no? Ahora, yo no creo que la directiva también esté tan tranquila jugando en Suyana. La directiva, por ahí, como que también desea jugar en Bernal. Ah, sí. Es por eso. Termino diciendo, Max, que esa reunión tiene que darse. Bueno, es una opinión personal, nuestra, y ojalá, pues, hayan buenas novedades más adelante. Repito, entre el estadio de Piura, que tiene para más o menos 4 meses, 5 meses, y el estadio de Bernal, que lo pueden trabajar en un mes, yo creo que sería factible esa reunión. Sí, de todas maneras. Igual vamos a tratar de acercarnos a alguna autoridad que esté de manera responsable, ¿no? A cargo la obra del estadio de Miguel de Piura, para que nos aclare este panorama también, ¿no? Porque los hinchas tienen que saber la verdad, ¿no? Los hinchas quieren jugar en Suyana, quieren que se juegue en Suyana. Quieren que se juegue en Suyana, pero también... Perdón, en Bernal, en Bernal, en Bernal, perdón. Pero el estadio de Miguel de Piura también tiene más capacidad, ¿no? Pero vamos a tratar de acercarnos a algún responsable de la obra para que nos cuente y traerles a ustedes toda la información de esta obra, ¿no? Que tanto tiempo ya está demorando. ¿Qué nos dice la gente en el Facebook? A ver, vamos a... Nos está viendo Ítalo Frías, Jan Cobain, Junior Pingo, Freddy Arisméndiz, nos está viendo Junior Pingo, buenas noches Alex, buenas noches, nos está viendo Lenny Antón, nos está viendo Julio Wilder, dice Alex, habla del Grau si eres piurano, piurano somos, estamos hablando del Grau, nos está viendo Genaro Nicolás, nos está viendo nuestro amigo Zukin Deporte, ya vuelve, dice, bueno, un saludo para mi hermano Zukin en Catacaos, vamos Grau, este sábado ganamos sí o sí, nos dice Junior Pingo, por acá Charlie, nos dice, vamos a buscar el resultado en Montevideo, bueno, este hinche está pensando en la Copa Sudamericana, algo que hay que darle más prioridad al torneo local peruano, nos está viendo Alonso Cunya, nos está viendo Edwin Armando Massa, Jim Scorpio, nos está viendo Barra Locura Alba, dice, buenas noches Alex, este sábado solo sirve el triunfo, ahí estaremos apoyando, dice, debemos evitar estar de coleros, pero confío en la calidad de Pablo Segarra para salir adelante, nos está viendo el tanque Roberto Javier Saavedra Massa, nos está viendo Tekechi Zárate, dice, todo club, claro que el dinero le cae bien, pero ojo Alex, ¿qué dice? pero que no te imponga los partidos, ah ok, los horarios, dice, ojo que las condiciones que pondría gol Perú no le podrían convenir al Grau, bueno, hasta pueden jugar partidos los días lunes, la televisión, la televisión maneja eso, dice, ya no es Copa Perú, no dicen por acá, por acá no dicen, bueno, nos está viendo José Cernequé, Luis Ruiz, Julio Dagoberto, nos está viendo Sia Montero, Lobito, hasta Lara, un saludo para el señor César Augusto, Pretel Panta, el papá de Jesús Pretel que nos está viendo, nuestro amigo Andrés Sánchez en Parachí que nos está viendo, dice, al pueblo de Bernal se le respeta a pesar que los de Grau jugaban gratis, dice, que vayan a, bueno, un comentario fuera de contexto, Jesús Mejía Flores, dice, buena señor alcalde, Sia Motore Lobito, nos dice, se habla como el dueño del circo, bueno, presupuesto que sí, que sí, ya que nuestras autoridades de Piura ni Castilla hacen nada por trabajar el estadio Miguel Grau, de todas maneras se debe de jugar en Bernal, nos dice, Iván Ricardo Gallego, dice, Alex Morales, Grau tiene que regresar a Bernal, todo el bajo Piura es hincha del Grau, nos dice, Hilton Tiago y Panaqué, saludos, buen programa, nos dice Raúl Zapata Llovera, nos está viendo Angelito Flores y nos está viendo Caliche Wilfredo que dice, tiene que ser en Bernal, los partidos del Grau, vamos Grau, carajo, tenemos que ganar, bueno, eso es lo que dicen los hinchas, Max. Incluso yo recuerdo, Alex, el partido de vuelta con Coxol por la Copa Bicentenario fue un día de semana, si es que no me equivoco, fue un día miércoles y que se jugó luego partido de Liga 2 día domingo y el día miércoles el estadio de Bernal parecía un domingo, de verdad, porque tranquilamente había más de 3 mil personas. Lo recuerdo perfectamente. Eso ya fue en el cuadrangular, en la parte final. Sí, es verdad. Entonces, se puede jugar un lunes y se puede tener el aficionado, ¿no? Que se requiere para... Es verdad. Bueno, se nos fue el programa, son las 9 en punto de la noche, se nos fueron 60 minutos de información deportiva, ha estado muy entretenido el programa, muy informativo con estos temas que son de importancia para el fútbol y hablando específicamente del Grau Max. De las problemáticas, Alex. Es momento del Grau, es momento del Atlético Grau. Ya hablaremos de la Copa más adelante, de la Liga 2 cuando empiece el día viernes. Hay reunión acá en la Liga de Sechura donde ya se va a realizar el sorteo del Finchur. Hay 7 equipos que van a participar. Ya hablaremos de la Liga de Bernal, de la Liga de la Unión, de la Liga de Paita, donde también nuestra cámara de Smart Deportes estuvo el día lunes cubriendo, o el miércoles cubriendo, o el martes, cubriendo lo que fue este plantón que hicieron algunos directivos de los clubes de la Liga Distrital del Fútbol de Paita pidiendo más compromiso a las autoridades para el abandonado estadio Hermanos Cárcamo de Paita, Max. Así es, un estadio que de verdad lo necesita la población y más aún para la Liga de la Copa Perú. Y también vamos a ver si es que el viernes hablamos y también pedimos la participación de nuestros amigos que nos vienen siguiendo. ¿Qué necesita el Grau? ¿Qué cambio necesita para poder sacar un buen resultado el día sábado? Porque hay lesionados, ganar no importa jugando bien, ganar como sea. No importa jugando bien o jugando mal, ganar. Yo creo que lo que importa el día sábado es ganar. Eso tiene que ser el Atlético Grau. Listo, Max. Alex, un saludo. Parece viernes, ¿ah? Parece viernes. En Sechura parece viernes porque es carnavales. Sí, es carnavales en la calle de Tahualpa. Saludos también que nos deben estar viendo por ahí. Y bueno, un saludo a todos los seguidores desde Piura que nos vienen viendo, Sechura, ¿no? De toda la... El bajo Piura. Y bueno, un saludo también es especial para mi sobrino que me está viendo Alex, Gianfranco, ahí en Piura. Un saludo para Gianfranco. Un saludo. Y bueno, el viernes nos vemos otra vez acá en Telecable Smart. Para seguir hablando del partido del Boys Grau. El día sábado, pucha, si tienen ganas de ir, pucha, vayan, alienten al equipo que es lo que más necesitamos y sobre todo no perjudicar, Alex, al equipo, ¿no? Con estas multas tontas que afectan de verdad. No lanzar proyectiles, hay que portarse bien. Hay que portarse bien. Así es. Bueno, gracias más. Nos vemos entonces el día viernes. Gracias a nuestros auspiciadores Boticas Caridad y a nuestro amigo José Chulle en el distrito de Vice, Servicio Técnico Diesel Chulle. Vamos a ya preparar su respectivo spot. Bueno, amigo, gracias. Nos encontramos el día viernes. Nos encontramos otra oportunidad. Chau, chau. Chau.